¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas a todos y les doy la bienvenida una vez más a este su canal. Soy Yamiyue y antes de empezar los invito a que si les gusta mi contenido me regalen un like y se suscriban. Si tienen dudas o sugerencias háganmela saber en los comentarios. En esta ocasión les comparto nuevamente un juego gratis, Distrait Deluxe Edition, juego indie de terror psicológico en 2D y puzles, con muy buenas calificaciones por jugadores en Steam, mayormente valorado por su historia que nos cuenta. Sin embargo esta vez no es en Steam sino en la página de GOG la que lo tiene gratis. Ya saben, entren a su cuenta de GOG y canjeenlo, ya saben como hacerlo quienes ya han seguido mis anteriores videos y para los que son nuevos tienen que hacer una cuenta en esta página y canjearlo ya sea en la página web como en la aplicación y tenerlo en su biblioteca de GOG. Esta oferta estará disponible hasta el 25 de enero, les dejo el link en la página de la descripción. Ya saben, si lo juegan o lo han jugado pónganlo en los comentarios para ver que tal les pareció. Esto es todo por esta ocasión, denle like si les ha gustado, si tienen dudas, sugerencias, opiniones y o peticiones para el video o el canal, no olviden dejarlo en la zona de comentarios, compartanlo. También los invito a que me sigan en las redes sociales de Facebook y Twitter, les dejo el link en la descripción, no olviden suscribirse para más contenido. Fue un gusto estar con ustedes y hasta la próxima.